Para los nadadores independientes que no pertenezcan a una federación, asociación o club y quieran participar en el maratón acuático, un millón de metros sin parar por un mejor futuro de Televida y Body Shop, deberán inscribirse a través de la página www.laboleteria.do y allí recibirán toda la información y los pasos correspondientes. Apresúrate, te esperamos el viernes 23 y el sábado 24 de agosto en el Club Body Shop Naco.